Ayayayayayayay, Nakamasuelis. Ayayayayayayayayayay. ¿Cómo estamos, Nakamas? ¿Cómo están los Nakamas más guapos de YouTube, de Twitch, de todos los lados del fucking Internet? Spoilers. Cero. Tengo un comentario. Un comentario que de hecho, puedo decirlo. Puedo decirlo porque no lo considero spoiler. Que es que la última página debe descolocar mucho. Es lo único que tengo. Puede ser que todo el capítulo sea muy bueno, o puede ser que esa cosa del final igual es una puta mierda. ¿Sabes? En plan de que el capítulo iba bien y de repente Al final la cagan y dicen, oye, alguien me puede explicar Que ha pasado al final, porque la caga Es que puede tirar por todos los lados Vamos a ello, gracias por todo, Bonnie se llama el capítulo Buah, verás, a saber por dónde coño Tira este capítulo, eh Petición de portada, Usopp se acuerda de los piratas de Usopp Mientras mira las verduras que Sanji Está cocinando Ah, claro, tiene sentido, ¿no? Porque se llamaban No me acuerdo exactamente el nombre de cada uno, pero creo recordar Que había uno que se llamaba Cebolla, que es el de aquí abajo Este puede ser que fuera pimiento, no lo sé, pero lo de Reduzco por la forma que tiene su cabeza Y este supongo que será zanahoria, ¿no? También por la Esto que tiene su cabeza ¡Ole, Quizarro! Empieza fuerte el asunto Quizá ahora hay más jovencito Estoy aquí solo por motivos de trabajo Vaya frío que hace aquí En Punhazar no había este clima Bueno, a medias Ahora un poquito sí Tengo la intención de forjar el futuro de la humanidad en este lugar Las ideas siguen fluyendo y todavía no logro Procesarlas del todo Si lucía la antigua EGED, ya ves, eh, antes EGED era una Mierdecita, eh Vaya imperio ha convertido al puto Vegapunk En kanji dice isla del futuro Pero se lee EGED Hostia, o sea Putos japoneses, tío O sea, ¿cómo en un kanji puede poner isla del futuro Pero que se lea EGED? O sea, es como si yo te digo Pone tonto Pero se lee patata frita O sea, es que literalmente es lo mismo, bro Lo dices porque ya has recorrido todos los sitios de este labo ¿Verdad? Almirante de la Marina Kizaru Borsalino Es malo negociar en secreto con piratas ¿Lo sabías? Hostia, ¿con qué piratas? Maldición, ¿sabes qué? Las cosas acabaron así sin plantearlo Sin planearlo Borsalino Pero, ¿cómo se le considera pirata? O está hablando de otros piratas Veremos ahora No me gusta cuando te pones así Solo cumplo con mi trabajo No es nada personal Ule, mira a Drake Francis Drake jovencito, ¿eh? O sea, Francis Drake, ¿no? Francis Drake es el pirata real En el que está basado X-Drake Perdón X-Drake Recordemos que fue Fue Kizaru en Shabaudi Quien le dio un patadón epiquísimo a X-Drake Que le dijo Oh, X-Drake No, dice Oh, contra almirante Drake Debería llamarte X-Drake Sé que a ti te da igual, Vegapunk Esto es Oh, Saturnino Está Saturnino hablando Sé que a ti te da igual, Vegapunk Pero aunque el cuerpo de Barzolomew Kuma Sea perfecto para el proyecto de los soldados clon No deja de ser un infame pirata Con una recompensa sobre su cabeza De 296 millones Esto ya lo sabíamos Es lo que comenté en la review anterior Que si lo habéis visto lo recordaréis Que dije que en el capítulo anterior En el 1099 Se dijo que consiguió una altísima recompensa Y no sé qué Y no se decía cuál era Pero bueno, es muy sencillo Es la que tenía antes de ser Shichibukai O sea, que ya se conocía de antes Por lo que sería una deshonra para la Marina Que los soldados clon Fueran creados a partir de alguien así Bueno, pues no sé qué me hace pensar De que cambian de opinión Entonces pondré unas condiciones para que lo uses La primera es que Bartolo Myukuma Siendo un pirata Se una como miembro de Loukashi Shichibukai ¿Vale? ¿Vale? Esto yo lo comenté Me imagino que No veo vídeos ni Twitter Ni nada de otra gente normalmente Entonces no tengo ni idea Pero yo deduzco que esto Es algo que lo pensamos mucha gente O sea, que fue Saturnino En el capítulo anterior cuando dijo Pero tengo una idea Que una de las ideas era esta Hace poco Uno de los miembros Fue derrotado por un novato llamado Ace ¡Oh! Uno de los miembros Uno de los miembros de Loukashi Shichibukai Y perdió su puesto Estamos en la búsqueda de un sucesor Por eso nos conviene que alguien como tú Se convierta en Shichibukai Justo ahora que el mundo pirata está tan convulsionado Pues lo que te espera Saturnino ¡Lo que te espera! ¡Esto no es nada, hombre! Mi segunda condición, Kuma Es que tú dejes que te conviertan en un arma humana Al servicio de la marina Jesús ¿Van a modificar mi cuerpo para eso? Así es Al ser un Shichibukai Debes infundir terror en los piratas Más frío que Aokiji ¡Oh! Entonces Va a ser de mucha ayuda para la marina esto ¡Nee! ¡Guantar a silencio, Kizaru! ¡Hostia, eh! Así es Sin embargo Kuma también tiene en su haber cargos Por pertenecer a la Armada Revolucionaria Sí, este hombre lo tiene todo No podemos permitir que alguien con el poder que le daremos Sea usado en contra del gobierno mundial Por eso exijo como tercera condición que ¡Buah! Aquí está Bonnie Aquí está Diego Elriboni en la ecuación, eh En esa tercera condición Os lo digo ya O eso O que le quite la conciencia Debe ser eliminado todo rastro de pensamientos Y de la misma manera Renunciar a su personalidad Ahí está Ahí está Ahí está Qué hijo de puta Es que es un cabrón el Saturnino, eh Qué asco me da Qué asco me da el Saturnino, eh Yo estoy seguro de que Vegapunk le ha dejado un pequeño porcentaje de conciencia Yo estoy seguro Segurísimo Por eso ahora mismo está escapando de Mareilloa Se ha ido a algún lado Es que O igual ni Vegapunk se lo ha dejado, eh Sino que es algo O sea, como que Vegapunk ha fallado entre comillas en eso Espera, eso sería como matarlo en vida a Saturn 6 Mira a Vegapunk como se enfada Es que acaso lo hace porque los otros Ichibukai no acatan sus órdenes Si le arrebatas la voluntad a un cíborg pasa a convertirse en un simple robot Me está pidiendo que acabe con su vida Dios, es que el puto Saturnino Mira, usted es solo un científico militar No es nadie para discutir con alguien como yo Es que, como sabe en que puesto está el puto Saturnino, eh Están tratando Es que es una Es que Saturnino Es que para Saturnino Todo lo que no sea Gorosei Son ratas, tío Son cucarachas O sea, es que Lo mismo si te descuidas Saturnino vea a los tenrubitos como cucarachas O sea, lo que pasa es que cucarachas de un poco más alta calidad Deben ser cumplidas las tres condiciones para que la hija del criminal sea salvada Ya sabía yo que Bonnie Es que ya sabía yo que Bonnie iba a estar de por medio, tío Ya lo sabía yo Me jode, pero me alegra acertar Debe tomar en cuenta la enorme cantidad de recursos que gastaremos en esa cirugía Para salvar a una niña que nos da igual si vive o muere Es que, ¿quién mandaría tener un dente mushi espía por ahí? La madre que le parió Eso sería como un homicidio No soy capaz de hacer algo tan inhumano ¿Puedes hacerlo por mí, Vegapunk? A fin de cuentas, soy responsable de arruinar la vida de Bonnie Porque sabíamos que esto iba a ser una misión casi imposible Y ahora que tenemos la cura al alcance de nosotros Vegapunk flipándolo Porque claro, porque el Kuma está entregando su vida O sea, está aceptando las condiciones Y Vegapunk, pues que es un cagado Como se ha dicho Es un cagado, el Vegapunk Aunque le queramos mucho Pues lo flipa que alguien tenga esos valores ¡Ay no, mi niño! Yo no sé qué pone No sé qué pone Se lo hizo a Kuma y Arande Estará agradecido por siempre si Bonnie se salva Así que aceptaré mi destino cualquiera que este sea Joder, tío Al final, pues mira Pues los tiros tiraban un poco por donde pensábamos, ¿no? Kizaru sabiendo que... Es que hasta Kizaru, ¿eh? Hasta Kizaru sabiendo que el percal no es bonito ¡Ay, Bonnie! ¡Bonichita! Dime, Vegapunk ¿Aproximadamente cuánto tiempo demorará en que termines la modificación de Kuma Y que su hija se recupere por completo de su enfermedad? Hombre, pues... Cuando Luffy estaba en Thriller Bark, Shabaudi y demás Kuma... Kuma todavía tenía conciencia Así que... Dirá que años Supongo Lo de Bonnie no sabemos Bonnie igual es más rápido Bonnie igual en una semana, un mesecito ya está curada, ¿no? Pero... Pero lo de Kuma será más lento Tomará seis meses para la operación de las escamas Tafiro, ¿vale? Después de eso Tardará otro año más Antes de que pueda exponerse a la luz natural, ¿vale? Aproximadamente un año y medio para que termine de curarse por completo En el caso de Kuma Me llevará por lo menos dos años terminar sus modificaciones Gracias al cielo Bonnie podrá curarse para su décimo cumpleaños ¡Ah! Es que... Es que Kuma... Kuma habría que... Habría que hacer a Kuma un santo O sea, al igual que ayer fue San Saturnino ¿Vale? Para los curiosos Que lo sepáis Si miráis en el calendario Ayer fue San Saturnino A Kuma habría que hacerle un puto... Habría que hacerle un altar Y un santo Que sea San Kuma San Bartolomeo San Bartolomeo existirá El 24 de agosto Vale, Nakamas El 24 de agosto Todo el mundo a rezar a Kuma ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Os ha quedado claro? Sigamos leyes sesionando Tu hija será nuestra rehén El tiempo que le tome recuperarse Hostia, es que... Es que vamos Es que es más oscuro que los cojones de un grillo El puto Saturnino Así no te quedará más alternativa Que cumplir tu parte del trato No es necesario eso No pienso huir Da igual El gobierno mundial va a custodiarla Como medida de precaución Después de la operación Cuando hayas completado el proceso De perder tu personalidad La dejaremos libre Es que no me fío una mierda De ti Saturnino Por eso, claro Por eso el gorro se lleva Tanto tiempo detrás de Bonnie Y ahora que ha perdido Al 100% la memoria En el time skip Por eso ya no van tras Bonnie Tiene sentido Mira Vegapunk Que enfadado estás Me encanta, eh Plantándole cara un poco ahí a Gorosei, eh Estás diciendo que Kuma y Bonnie No volverán a estar juntos nunca más Hostia, que duro Exacto Una vez que haya terminado Su fase de modificación Kuma se convertirá en un Shichibukai Y surcará los mares Pero Cuando eso suceda Tiene estrictamente prohibido Volver a ver a su hija Por eso No se cruzaron en Shabaudi Por eso no se cruzaron en Shabaudi Y se van a encontrar ahora Se van a encontrar ahora en el Head Se van a encontrar en el Head Y Kuma va a tener un poco de conciencia Lo tengo claro Si hiciera caso omiso A la advertencia Su hija será convertida en esclava Vergota dura Vergota dura Nakamas El Kuma El Kuma Vamos, choqueado El pobre hombre Nunca volveré a verla Lo acepto Pero con una última petición No le digan la verdad Sobre lo que me pasó Ella no debe enterarse Sobre su enfermedad Tiene que seguir pensando Que estamos de paso Sí, que están ahí de huéspedes O sea, como que están por aquí Invitados Porque Vegapunk es colega ¿No? O sea En plan Bonnie Tú como si nada No te preocupes Eso de ahí es una joya Después de la cirugía No deseo que Bonnie Se quede en estas instalaciones Ni en ninguna del gobierno Quiero que viva En la vieja iglesia Del reino Sorbet Donde creció Si acepta mi petición Le juro que nunca La buscaré de nuevo Y haré todo lo que me ordene Uff Durísimo, durísimo Que así sea Dice El hijo de puta De cualquier forma Te tendremos bajo vigilancia En todo tiempo Estos van a ser Dos años muy interesantes Vamos a quedarnos aquí Por medio año Bonnie ¿Eh? ¿Te quedarás junto a mí, papá? Sí Según parece Justo como tú Tengo una enfermedad rara Y van a examinarme Nos quedaremos juntos Me encanta Oh sí Este chico se llama Sentomaru Qué grosera es Este lugar está lleno de salones Que no tienen ventanas Lo sé Pero debes tener cuidado También hay muchas cosas peligrosas Crearé el arma de batalla Que siempre soñé Maldición No dejan de brotar ideas Mi cerebro está por estallar Pegapunk Haz ya los satélites Necesito a alguien Que pueda escribir Todo lo que se me ocurre Alguien que coma Vaya al baño Y duerma por mí Mira Estoy tan ocupado Que podría volverme loco Si tan solo un gato Pudiese ayudarme Ojalá hubieran cinco más como yo Y en ese momento Es cuando surgió La idea estrella Nunca mejor dicho La idea estela Aquí está Kuma Ahí en proceso de civilización Uf Es que Uf Que se inen esto Está aquí la pobre Bonnie Ahí Es mi niña Pobrecita Quiero abrazarla Quiero que le salga la cabeza Volando de lo fuerte Que le abrazaría ¿Sois conscientes Del momento Tan jodido Que podemos tener Emocionalmente Como Kuma Y Bonnie Se reencuentren En Egghead Y Kuma salve A Bonnie Y a Luffy Y compañía Y los mande a volar Por ahí Para ya definitivamente No volver a verlos Nunca más Y que Kuma Y que Kuma Muera en Egghead A manos de Saturnino O sea Mira Se del puto Sentomaru Papá Ay que majo Aquí hay Cosas de burbujas Y tal Aquí están juntos Mira por lo menos Por lo menos Tienen una época juntos ¿No? Unos meses juntos En los que están ahí Los dos ahí Que si Bonnie curándose Y Kuma perdiendo La conciencia poco a poco Pero bueno Por lo menos Tienen ahí un tiempo juntos En el que Va preparando todo el percal Umid Cargo Ship ¿Qué coño es esto? Esto será como comida Y demás supongo Efectos de oleaje Efectos de ruido Están aquí todos ahí Pegándose una fiesta Tú Están pegándose una fiesta Míralos Esto es una jarra de cerveza Mira Bonnie Como se la goble Ule la pizza Está Kizaru aquí también Hostia puta Es que Kizaru es Kizaru era coleguilla De Me encanta Bonnie O sea Bonnie no puede ser más Luffy Tío O sea Bonnie y Luffy Deberían de ser hermanos Tío Deberían de ser hermanos Hermanastros O cualquier mierda Tío Me encanta Kizaru es el tío De Sentomaru Si no me equivoco No técnicamente Tiene como forma de colega Le llama tío Pero no es su tío O sea No son sanguíneos Míralos Es que Kizaru Kizaru tío Es que ¿Por qué no tienes un poco de valor Y dejas tus putas órdenes de lado Tío Y te rebelas un poco como Como haría Fujitora tío Olé Míralos Míralos Kizaru incluido ¿Eh? Kizaru Hostia Bru Por eso cuando Cuando el Luffy gigante Agarra A Kizaru Kizaru dice Oh Así que así se ve Opa Míralo Kuma ya aquí Con el outfit Que le conocemos 6 meses después Muy bien Tienes muy buen progreso Creo que un año más Y estarás completamente curada Gracias Vegapunk Gracias Cuando mejore más ¿Podré hacer visitas? Claro que sí Reino Sorbet Kumachi Bonichan ¿Cuánto tiempo sin verles? ¿Se quedarán a vivir aquí de nuevo? Todavía no Mírala Ya tiene un poco menos ¿No? Parece ser Todavía no Pero en un año Cuando esté curada de mi enfermedad Lo haremos Podré exponerme a luz natural Sin correr riesgos Ya veo ¡Qué alegría! Al final ha sido todo Como te lo dijeron Te curarás Al cumplir 10 años Hostia Pues mira Al final es verdad Lo que dijo Kuma Esa mentira piadosa Que dijo Kuma Resulta que va a ser verdad Espera ¿Eso quiere decir Que podré cuidarte de nuevo Bonnie? Abuela Connie Anda mira Nos dará mucho gusto Cuidarla de nuevo Kuma Déjala en nuestras manos Reino Sorbet Reina Viuda Connie Este sombrero Yo creo que es el que tiene ahora Bonnie ¿No? A mí me da que en algún momento Bonnie va a heredar esto Tengo un presentimiento Tengo un presentimiento Kuma Sed conscientes de que Kuma Ya está en proceso De ciborización Por decirlo de alguna forma A mí me da que Eso que os he dicho al principio De que en la última página Me han dicho Que te descoloca un poco Me da a mí Que va a ser algo relacionado Con Kuma Con Con el Con el tema de que De que empiece a perder Ya un poco de sentido Y que tal vez haga cosas Un poco raras Lo que sería como un poco Demencia ¿Sabes? Pues Me da a mí que puede tirar por ahí Con lo de la última página Gracias Le dejaré A su cuidado de nuevo Ahora soy un pirata Y si me quedo en el país Solo le traería problemas Además no creo Volver hasta dentro de un año ¿Eh? Tanto Pero te escribiré a menudo Sí, hazlo A ver Igual todavía Igual todavía No está robotizándose Pero yo diría que sí No sé Veremos a ver La próxima vez que nos veamos Podremos ir A ver juntos El mar en el horizonte No puedo esperar Hostia Kuma Deja de hacerle ilusiones A la niña cabrón Quiero viajar contigo Sí Quiero llevarte donde quieras Hostia Veamos Más que eso Me encantaría llevarte conmigo A ver Yo me haré cargo del resto Kuma-san ¿Quién es esta mujer? Cyper Pool Cyper Pool 8 Gente de inteligencia alfa Y van de médicos El doctor me ha pedido Que acompañe a Bonnie Chan Durante su proceso de recuperación Verás Verás que turbio Estos están turbiando mucho Esto está empezando A enturbiarse mucho Una vez entre el CP0 O sea El CP en general El Cyper Pool Llama al asunto Mediré su temperatura Y me aseguraré De que tome sus medicinas Además La revisaré diariamente Para ver su progreso Soy la enfermera alfa Mucho gusto Bonnie Chan Tampoco permitiré Que gente sospechosa Se le acerque Así que todos Vengan con su identificación ¿Qué es ese horrible edificio Que está enfrente de la iglesia? Es nuestro refugio El cuello de un niño Puede romperse con facilidad ¿Lo sabías? ¿Está aquí pa' amenazar? ¿Está aquí pa' amenazar? ¿La hija de puta? Entiendo No volveré Tranquila Ay gracias Así es como se llama el capítulo Gracias todo Gracias por todo Bonnie Muchas gracias por haber nacido Duro, eh Me cago en mi puta vida Cuídate mucho Todos los pilates del mundo Temblaron de miedo ¿Cuándo? ¿Cuándo qué? ¿Por qué el narrador? Es que cuando aparece el narrador Yo ya me pongo ahí tenso Que vamos Jorrito Quinto ¿Te has parado a pensar Que todo esto lo sabe ahora Bonnie? Porque vio todos los recuerdos de Kuma Lo que Kuma no quería Ahora lo sabe Claro Es verdad O sea, literalmente Literalmente Cuando Bonnie Entró en la burbuja De recuerdos de Kuma Se ha visto este flashback O sea Bonnie lo único que ha hecho Ha sido leerse el flashback Antes que nosotros Todos los piratas del mundo Temblaron cuando Supongo que será Cuando vieron que Bartolomíu Kuma el tirano Se hizo Shichibukai Supongo que será eso Pero portando su licencia De miembro de Lucas Shichibukai Bartolomíu Kuma Empezó a navegar por los mares ¡Waka! Tenemos un nuevo Shichibukai Mira Es Bonnie Waka igual a joven amo Ah, mira Refiriéndose a A Doflamingo Porque está aquí Es Sugar Qué guapo A ver Es que Es que ya son cositas Es que ver He visto por el Crocodile con Nico Robin Kuma el tirano Ha aparecido un nuevo malvado Vaya, vaya, vaya Vamos a ver Mira ¿Qué opinas de él Nico Robin, tío? Es que la puta Qué ruptura de mente Me importa poco A quién me hayan nombrado Mejor dime ¿Te has encargado De los idiotas Que vieron nuestro Barco creador De lluvia artificial? Hostia puta Claro, aquí todavía Estaban con esa movida Qué nostalgia esto, eh Mira mi Houga aquí Parece ser tan grande Como Shirohige Dime, Kobi Es que Shirohige Parece ser tan grande Como... Es que Shirohige Es un bukaner Si es que no me aburro De decirlo, tío Shirohige es un puto bukaner Mirad Esta cosa rara de aquí Esta barbilla así rara Shirohige también lo tiene, tío Y dice ahora mismo Literalmente Que mide lo mismo Que un bukaner O sea Shirohige es un puto bukaner Y de ese barco No me mueve Ni el rey de España Hombre ya ¡Hombre! ¡Oh! ¡Mama! Pero mira Pero mira Qué élite Tenemos aquí Chaval Mira qué élite Tenemos aquí Ace Marco Shirohige Kurohige Y Jinbe ¿Lo has visto? Jinbe Hay un nuevo sucesor Genial Y lo dices así Eres el menos indicado Para alegrarte por eso Ace Recién estoy enterándome Mira el puto Kurohige Cuando todavía no era un hijo De su putísima madre Es un antiguo rey Entre los miembros Ya tenemos otro rey Parece que el mundo Sigue cambiando Ese asunto No es de mi interés Porque jamás iré a una reunión Donde me convoquen Hostia es verdad No ha aparecido En ninguna reunión Boa Hancock Aún así Debe poner atención A ese tipo de información Evijime Preciosa serpiente Y aquí tenemos A la antigua A la antigua de Rox Ay mira Ese de ahí abajo Ese de ahí abajo Es Monkey Dragon Oh Moria Claro Con Moria Esta cara de mierda De Moria Si 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 Un hombre zarpa Un hombre zarpa Me pregunto ¿Cómo será su habilidad? El solo hecho de ser un Shichibukai Indica su fuerza ¿No lo crees Moria? Mira Dragon Dragon aquí rayado Monkey y Dragon Hay pensativo Sabo ya Los Shichibukai Están bajo órdenes Directos del gobierno ¿Verdad? Kuma-san No puede ser que se haya puesto A su servicio Querida Bonnie En estos momentos Me encuentro navegando Aunque mi fama Ha provocado Que vengan a por mí Mucha gente Pero estoy bien Míralo Con el dibujo Se ha puesto La bandera pirata El dibujo Que le hizo Bonnie De pequeña Cuando estaban en Egghead Ahí curándose Hiciendo experimentos Y tal Qué bonito ¿Cómo están todos? Ya casi es tu décimo cumpleaños Estoy lejos Pero me sigo esforzando Por hallar Muchos sitios interesantes A donde viajar juntos Pobre Kuma Es que No tuvo un momento De felicidad este hombre O sea Él sí que fue feliz Pero Pero toda su vida Es una puta desgracia Tío ¡Oh! Luffy Es Luffy Es Luffy Aquí acaba el capítulo Esta es la última viñeta A ver Bartolomeu Kuma Tienes nuevas órdenes Del gobierno Sí, sí, sí Se enfadó Mira a Luffy A ver, a ver, a ver ¿Dónde te hallas en este momento? En el East Blue ¿Cuáles son las órdenes? El próximo número Contará con portada de páginas a color Me la pela tres huevos O sea Kuma Está yendo Kuma Kuma está yendo Al East Blue Ahí va Qué locura, ¿no? A la isla de Luffy Mola Porque se ha echado Como un vistazo atrás En muchas cosas, ¿no? O sea Los antiguos Shichibukais Me genera curiosidad Quién es el anterior Shichibukai Por el que Kuma Sustituyó el puesto No sé Estaría guay una mención, ¿no? Dejamos por aquí Esta lectura del capítulo Ha estado muy guay La verdad Va a ser principal Eje necesario Para el desarrollo Y el entendimiento De por qué Kuma Ha acabado Como está aquí Con lo que De momento lo dejamos aquí Tiene toda la pinta De que el siguiente capítulo Seguirá siendo flashback Veremos a ver qué pasa De momento Lo dejamos por aquí Con la review Este mismo viernes Mañana Para los Nakamas Que estéis viendo ahora Esto en YouTube Pues no es mañana Es hoy En unas horitas Posiblemente a las 8 o 9 de la noche Y nada más Un saludo Nakamas Y nos vemos mañana Con mucho más contenido Chao, chao 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 Chao, chao